Desde los más fascinantes, misteriosos y atractivos rincones del sur de Chile, presentamos Dulce Patria, rincones que encantan. Nos sumergimos en los encantos de Chiloé para vivir la experiencia de una tradición que congrega a su gente, atrae visitas y seduce hasta el apetito de los comensales más exigentes con su intenso aroma y contundente presentación. En torno al faenamiento de cerdos y la elaboración de sus productos derivados, nació el yoco más grande de Chiloé, fiesta popular de regocijo y alegría que satisface el cuerpo y el alma con un sentido fraterno de compañerismo y amistad. Nuestro destino es la ciudad de Castro, capital de la provincia de Chiloé. Imposible no detenernos en uno de los símbolos religiosos más importantes de la isla, la iglesia San Francisco. Al igual que otras 15 construcciones distribuidas por el archipiélago con singulares características arquitectónicas que plasmaron con su trabajo los propios carpinteros de la zona, este templo católico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Sus torres que parecen tocar el cielo miden 42 metros de altura y cobijan en su interior campanas de 800 kilos de peso. El diseño neogótico de la iglesia de Castro destaca por su colorido revestimiento de acero galvanizado, aunque en su interior afloran maderas nobles como el ciprés de las huaytecas, alerce, coigo y reulí. Cuatro altares cobijan las figuras sagradas de San Alberto Hurtado, el arcángel Miguel y una réplica del venerado nazareno de Caguach. Así luce el principal templo de la iglesia católica en Chiloé. Bueno, nos dieron autorización para meternos a la cocina a conversar con quienes hacen posible este yuco aquí en Ticalda. Vamos a conocer las manos que preparan los grandes almuerzos de Chiloé. Vamos saliendo de Shaoliné. Bueno, pues consiste de papa, todo consiste en papa, papa cocida y papa rallada, entonces es lo que se ve aquí. Y de ahí se empieza a prepararse, se hace como usted vio que se hizo y se le colocan los chicharrones molidos y ahí está el milcaíto. El milcado llega y se coloca y se va todo a fondo. En cuatro o cinco minutos el milcado flota arriba. Al flotar arriba el milcado ya prácticamente está casi cocido. Después ya se pega unas par de vueltas y el milcado está cocido. Hoy día ya llevo cuatro calderas de esas. ¿Cuánto hace una caldera? Veinticinco. Bueno, tendré que coser todos los que hayan porque hay harto milcado para coser. Hay que tener resistencia y paciencia. Sí, por supuesto, hoy y mañana, los dos días. Ya pues, muchas gracias. Viva el yoco y la pieza es verdad. Viva el coco y la taraná. Hoy recordando el pasado, siente ansiasmo y llorar. Piensa en su bote, imagina. El yoco o rehitimiento del chancho, como se le conoce en Chiloé, se alza como una de las fiestas costumbristas de mayor arraigo en la zona. Detrás de esta masiva y alegre celebración, que puede durar hasta una semana y que en esta ocasión puso en los calderos más de una tonelada y media de carne, subyacen valores como el compañerismo, la cooperación, trabajo en equipo y sentido de la amistad. Cada vez son más los visitantes que se sienten atraídos por conocer esta tradición que se replica en distintas localidades del archipiélago. Costumbre de antiguas generaciones que traspasaron este ritual gastronómico, arraigado a los vecinos y familias, a quienes hoy en día lo han masificado y abierto al público, para demostrar que en sectores rurales como Yicaldad, al sur de Chile, en una mágica isla, se disfruta literalmente a todo chancho. ¡Gracias!